... porque hace mucho que estaba por hacerlo, pero no sucede. Felicitar que aquí por haber abierto las puertas, el programa, este es el entidad en el lugar. Gracias. Sabemos que tenemos el tiempo encima porque ya es más de mi lo digo. Decirle que día a día hemos dado a nuestro invito a las actividades de la discusión. Magistras, discusión. Felicitamos a todos los distintos. No solo al interés de los antiguos cuando nos damos lo que está presente ahí. Si no solo lo que es en cuanto a la presencia, haciendo, si subiendo, en el momento barriano, que es la parte que ha producido como un instituto de trabajo con el tiempo. De verdad, Sandy, que te agradezco por la oportunidad de vivir al pueblo y de dar a conocer tan importante hecho histórico como fue la parte del dictador Juan Pablo Duarte. Porque gracias a ellos, profesor, tenemos como dominicanos y dominicanas con una identidad propia, con una bandera, con un mundo, con un anantío libre e independiente. Y le damos feliz que estábamos de estos parques. Bien, gracias, profesor. Lo lamentamos porque el tiempo está encima de nosotros. Bueno, es técnico, ¿verdad? Del Distrito 1605, en el área de Ciencias Sociales. Vamos ahora ya, finalmente, antes de despedir el programa, una poesía al Patricio llamada Poesía Aguante. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Ana Luisa. Domingo Luis. Y venimos a visitar una poesía de Duarte. La poesía de Duarte contiene los ingredientes típicos de la poesía romántica. El amor a la naturaleza, historias heroicas, confesiones dolorosas. Y expresa el sentimiento a un pueblo juzgado por la letrícula humana. Era la noche sombría y silenciosa y de calma. Era la noche de oprobio para la gente y los amas. Noche de mil huequebrantos para la patria adorada. El recordar la canción, el corazón, el amor. Ocho de los míseros eran los que maravilloso lanzaban. Entonces, compañeros, hacían los amados. Ellos que en nombre de Dios, patria y libertad, alzaban. Ellos que al pueblo le dieron la independencia anhelada. Lanzados fueron danzuelos por cuya dicha luchara. Proscritos y por traidores lo que de lealtad sobraba. Se le miró descender hacia la extranjera playa. Se le oyó despedirse y su voz apagada. Yo recogí los acentos que por el aire pagaban. Buenas noches, el Señor le bendiga. Bien, aplauso. Bien, 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 bien.